Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Nebulosa Underground, yo soy Mila Sequera y espero que les guste el hip hop tanto como a mí porque hoy tenemos un tour urbano global Rhymester Este grupo es uno de los más antiguos del hip hop japonés, ya que se formó en 1989 Debutaron en un sello independiente en 1993 con el EP Ore Ni Iwasa Ida, que fue rechazado por la crítica Más tarde publicaron varios álbumes de estudio y poco a poco se hicieron populares no solo entre los aficionados al hip hop sino también entre los del rock, ya que colaboraban frecuentemente con músicos de rock como Kiyoshiro y Mawano En 2001, el grupo hizo su debut en una gran discográfica cuando firmó con Kiyun Records, un subsello de Sony Music Entertainment Japan El 3 de marzo del 2007 el grupo actuó en solitario en el Nippon Budokane, casi 20 años después de su debut original Es una chica maravillosa, tiene 20 añitos, fue descubierta a los 16 años por un productor de Rock Nation, la productora de Jensi y dejó en pausa una carrera en la universidad para perseguir su carrera como artista y me encanta el flow que tiene esa niña, por Dios Basi Formó Rhymesist, uno de los pioneros de la banda de hip hop en Japón en 1998 y desarrolló su carrera como artista desde entonces tiene su sede en Osaka, en 2009 formó Basi y Simbag con Simbag y lanzó su primer álbum En 2010 formó Design con Satuki y Gashi de Small Circle of Friends y lanzó un álbum, en 2011 creó su propio sello Basi Music El amor por el hip hop nació hace muchísimo tiempo, la verdad es que de adolescente eran como muy rockeras, pero siempre me gustó el rap, siempre me gustó el rap, siempre me gustó el rap, siempre me gustó el rap de mi vida de mi país, que era la corte, tres dueños, vagos y maleantes, dj 13, que son los mismos pero en diferentes momentos de su historia y cultura, y pues pienso que es sumamente interesante, me gusta el ritmo, es una cosa que es como que escucho un ritmo y no puedo parar, es como que mi cuerpo se mueve solo, mi cuello se mueve solo, no puedo negarlo, pero hay algo que no me termina de convencer, que es esa actitud de arrogancia, el flexing que le llaman, pero he entendido que es parte del hip hop, solo que cada quien hace flexing o es arrogante con diferentes cosas, por ejemplo hay unos que hacen flexing de los carros que tienen, de las casas que tienen, del dinero que tienen, otro de la mujer que tienen, otro del talento que tienen, y bueno pues creo que cada quien debe tener su propio nivel de flexing, pero con un límite, por ejemplo la Rosalía haciendo flexing es maravillosa porque es toda gitana, es toda buena, en fin La siguiente rita se llama AVEN y es de Estambul, Turquía, esta muchacha empezó a los 17 años apareciendo en el disco de rap de su hermano mayor, luego ella pues tuvo problemas con su familia porque pues imaginarán, en la cultura árabe ser una mujer ya causa bastante problema, ahora imagínate ser una mujer que quiere rapear, entonces pues esta muchacha tuvo que poner en pausa su carrera porque su madre estaba muy enferma, pero cuando volvió ya era pues una artista reconocida y era toda una rapera y en sus canciones habla sobre eso, sobre las dificultades de ser mujer, no solamente en el mundo del rap, sino en una cultura como la de Turquía, entonces esta muy interesante, les recomiendo AVEN. ¡Gracias! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. En este video no vamos a hablar de un nuevo CD de Setangana que fue lo que mejoró el 2021 Porque ese disco merece un video para él solo, pero valga el shoutout para Setangana Y también para una artista que se llama Yeji, que es una productora coreana estadounidense que les voy a hablar después Pero esos dos también forman parte de la cultura urbana del hip hop global que me fascina y que mantiene el negocio andando fresco Bueno mis amores, les cuento que yo de pequeña y de joven siempre quise tener un talk show Si hay algunas cosas que yo no soy profesionalmente pero que viven en mi corazón son profesiones como el periodismo y la antropología Me interesan muchísimo las personas y me gusta mucho hacer preguntas Entonces quise agregarle un poquito más a este nuestro canal Conociendo e interactuando con estos artistas maravillosos que hacen estos productos tan brutales Este contenido tan único que alimenta este programa y este canal Entonces hoy invité un chico español que hace rap Y él tiene una mezcla bien interesante porque es músico, también es cantor Y también tiene un negocio de zapatos customizados Entonces es como abrir una ventanita a el mundo de España y lo que está pasando allí Entonces bueno, los dejo con esta pequeña entrevista que hicimos con Mise Desastre desde Valencia, España Y espero que lo disfruten Nebulosa Deep, un contacto más profundo Hoy se respira respeto Del barrio obrero hasta el gueto El alma vuela en D-Earth Los pies mantengo en el suelo Con más heridas que el suero Mi amor pa' los que se fueron Guerreros buscan el pan No está buscando consuelo Caen lágrimas en el pit Quieres entrar y ellos quieren salir Caen los vasos en el barrio Las voces de cuenta por el deal Tú tienes problemas, nada que ver Pagar luz, agua y el alquiler Cruzado el charco Te cambia el prisma Te quitan la vida por un Huawei Soy de Valencia, una ciudad de España Que supongo que conoceréis O igual no Tengo 29 años Pues el rap de Venezuela Lo tengo muy presente Porque me parece muy real Viven bastante peor que aquí en España Aquí tenemos nuestras cosas Pero allí la cosa está mucho más dura Y me identifico mucho con muchas cosas Tengo empatía por ellos Y aparte musicalmente Son unas máquinas Tienen mucha destreza A la hora de decir las cosas De una manera concreta De las métricas Tienen mucha pasión por el hip hop Pero vamos Si me tengo que quedar con uno Bueno, el proyecto de las zapatillas Se llama Loco Yo Loco Yo Custom Nos podéis seguir en Instagram Arroba Loco Yo Custom Y surgió porque un amigo mío Mi compañero JD Se quería hacer unas zapatillas De Toy Story Compramos las pinturas Unas zapatillas Nos pusimos a hacerlas Con mucho cariño Quedaron muy bien Las subimos a las redes Y a la gente le gustó Y nos empezaron a pedir Así que nada Hicimos un pedido Un poquito más grande De pintura Pinceles Aerógrafos Y nos pusimos manos a la obra Y nada Pues eso Customizamos al gusto Los colores Las texturas Y los dibujos O las temáticas Que la gente quiera Y ahí está Para lo que quiera Pues eso Nos puede buscar por ahí Por Instagram Y puede ver un poquito Más de material Pues lo último que he sacado Ha sido un One shot Rapeando la cámara Con un micrete y eso Que se llama Entre barrotes Winter El invierno me visita Sin aviso La vecina ya no toma el sol Y el perro ya no duerme Sobre el piso Me pongo un disco De mártires del compás Me tiro cuatro barras Pa' escutarme en Instagram Pero en realidad Me siento solo y vacío Sin nadie a quien abrazar En invierno Cuando hace frío Suena un trueno Se nubla y se trunca el día Voy a recoger Mis ilusiones Que andaban sentidas Nilo, ¿qué dios? ¿Estás grabada del rapeo o no? ¿Sí o no? ¿No has visto bueno? Así cerramos el día de hoy Mi gente linda Espero que les haya gustado este video Si no les gustó Escriban aquí abajo ¿Por qué no les gustó? Porque usted tiene el derecho De expresarse Por aquí les dejo Mis redes sociales Para que me sigan Se suscriban a mi canal Para formar parte De esta gran familia Que ama el arte Y la cultura pop Y nos vemos En el siguiente video Yo soy Mila Sequera Esto fue Nebulosa Underground Feliz viaje De regreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!